¿Cómo te iba? ¿Sobreviviste? Uff, no chicos, no, no. Mucho miedo, mucho miedo, mucha incertidumbre. Se le ocurrió a la community manager aprender a manejar el auto y chocármelo. ¡Ey, no seas mala! Me chocó un espejo. Bueno, pero no le hice nada al espejo, no lo rompí, apenas lo toqué, no seas mala, che. Y aparecimos acá y no sabemos dónde estamos. ¿Dónde estamos? Estamos en... Disfrutemos la playa, muy bien. Estamos en... Reserva Forestal Costera, desde 9199, Área Protegida. ¿No dañar las especies? ¿No dañar? Ah, las especies arbóreas. Dije, ¿qué hay animales? Te iba a decir. ¿Qué habrá por acá? Nos están morfando los bichos, por Dios. Pero miren qué lindo, todos los arbolitos. Ahí viene Margo. ¡Hola, Margo! El mosquito me quiere picar la mano. Mientras hacemos el sendero hacia la muerte. ¡Uy, boluda! ¡Uy, boluda! Está lleno de bichos. El cuerpo entero lleno de mosquitos. ¿Lomo es? ¡Caminá! ¡No, caminá! ¡Camino, camino! ¡Camino! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los mosquitos! ¡No! ¿Parece que estamos saliendo? ¿Cómo era? ¿El jardín escondido? Encantado. ¿Cómo mierda se llamaba esa película? No tengo idea. No estoy ni a quién estás hablando. ¡Una película!